¡Ferroca, la salvación! ¿Están listos? Si están listos, ¡que se oigan! ¡Otra gente de Austin! ¡Todos los de Austin! ¡Hola! ¡Escállense acá! ¿Dónde están? ¡Que se oigan la salvación! ¡Están contigo, Roca, la salvación! ¡Vamos a empezar con esta canción que dice ¡Te salvará! 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 Una pregunta, una pregunta, ¿a quién le gusta la música cristiana? ¿A quién le gusta? Vamos a comenzar con esta canción. Al lado con la música cristiana. Todos con los brazos perdo, y dice así. No ponía una boca, no me gustó anyway. Por que con los brazos perdo, y dice así. Hay otra cosa que la música vive allá. Por amor, la música cristiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!